Es un buen inicio en lo que se está buscando, de trabajar de manera conjunta con la municipalidad para lograr un propósito que es la erradicación de la mosca de la fruta de acá del Valle de Guaral y en el otro punto importantísimo que es la de certificar puestos saludables porque estamos hablando de un tema de salud, estamos buscando ayudarse, ser aliados para que se logre que los mercados empiecen a ofrecer fruta sana, fruta inocua que ayude a que la población pueda consumir alimentos seguros y que tengan ellos la garantía de que no les va a causar daño al consumirlos. La participación de todos los actores es de vital importancia. Nosotros estamos trabajando como Senasa Minagri, de la mano con los productores, de la mano con los comerciantes, de la mano con las autoridades locales y uno de los puntos que acá en la provincia estamos detectando o hemos detectado a través de las actividades de vigilancia que hacemos es que los mercados se están convirtiendo en un punto, digamos, una fuente de contaminación, una fuente de infestación y ahí estamos coordinando con la municipalidad provincial en este caso para lograr que los comerciantes, en este caso, tomen conciencia real del problema que son ellos actores importantes en el tema de la erradicación de la mosca en la fruta y ellos pueden hacer una disposición final correcta de sus residuos de las frutas para que esto no se convierta en un foco de infestación. Realmente, actividades como la de ahora ayudan mucho a sensibilizar a los comerciantes para que entiendan que el problema no solamente es de Senasa, que el problema no solamente es de la municipalidad, el problema es de todos y los afectados vamos a ser todos y los beneficiados, si logramos erradicar completamente la mosca en la fruta, también vamos a ser todos. Tanto agricultores, porque van a elevar la calidad de sus frutas, la sanidad de sus terrenos, los comerciantes porque van a vender fruta sana, fruta inocua y al final ganamos todos. Felicitar a la municipalidad que se esté involucrando en este proceso de erradicación de esta plaga, que es una plaga que impide que nuestro país siga creciendo en las exportaciones y también el tema del compromiso que han tomado el día de hoy los presidentes de los mercados para realizar el recojo y el entierro de esos frutos de desechos que ellos tienen y hacer una correcta disposición para así ocasionar que estas plagas, pues que esta plaga no cause daño en los campos de los agricultores. Lo que necesitamos es que todos los aliados estratégicos se comprometan con esto y de esa manera vamos a erradicar esta plaga y vamos a beneficiarnos los consumidores, los productores, los exportadores, comerciantes. Actualmente en el 2018 estamos en rangos de 80, 70 moscas semanales. Se ha avanzado muchísimo en el transcurrir de estos años y lo que se quiere pues es seguir disminuyendo el ataque de esta plaga y aprovechar ahora los factores climáticos y está empezando el frío. Son los factores que nos van a ayudar a seguir rompiendo el ciclo de esta plaga e ir disminuyendo las poblaciones.